La Fiscalía Regional de Magallanes cumplió 20 años en realizando funciones en nuestra zona. Y en esta jornada, Eugenio Campos, el fiscal regional, destacó cómo se ha ido moviendo el crimen en las últimas dos décadas. Dentro de la categoría de delitos que también nos llama a preocupación es el aumento en más de un 200% en los últimos 20 años del aumento de casos ingresados por infracción a la ley de drogas. No tan solo tráfico, microtráfico, siempre cosecha de plantación de cannabisativa, sino que la proliferación de fabricación de drogas sintéticas, donde lamentablemente somos en definitiva un ingreso de causas por sobre el promedio nacional, es decir, por cada 100.000 habitantes Magallanes tiene más denuncia que el promedio del país. Se hace hincapié en que no se han adicionado fiscales desde el inicio de la reforma procesal penal y que faltan más para responder de mejor forma a los requerimientos que tiene la región. Obviamente, tal como lo hemos expuesto, hemos tenido un aumento importante del número de casos desde el año 2002 que comenzó la reforma procesal penal en la región de Magallanes a lo que va ya estos 20 años pronosticados para los finales del año 2022. Tenemos un aumento de más de 3.000 causas aproximadamente. Tenemos un aumento también del número de delitos que van, en este caso, de preocupación del Ministerio Público. Nosotros hemos tenido la misma dotación de fiscales y funcionarios desde el momento de la creación de la reforma procesal penal en Magallanes. Es decir, del 2002, Punta Arenas tiene seis fiscales, Puerto Natales sigue teniendo un solo fiscal. La Fiscalía de Porvenir es la única fiscalía que no tiene un fiscal permanente, sino que es un fiscal de Punta Arenas concurrente en Porvenir. Sin embargo, el fiscal Campos hace notar que hay crímenes que han marcado la pauta en el último tiempo, que son los delitos sexuales, drogas y que son contra la libertad de las personas. Tir sobre tres categorías de delitos donde han tenido un aumento de potencial, que para la región de Magallanes debe llamarnos a preocupación. Y parto de la base por lo más sensible, los delitos sexuales. Los delitos sexuales tenemos en los últimos años un aumento importante y que hacemos comparación. Desde el año 2002, que comenzó la reforma procesal penal, a este año 2022, es decir, 20 años, tenemos un aumento de un más de 60%. Esa es una cifra preocupante, es una cifra respecto a la cual tenemos que hacernos cargo. Yo creo que particularmente acá es relevante el tema de la prevención. No podemos justificar este aumento en razón solo al tema de una mayor confianza en el sistema, sino que algo está ocurriendo, hemos tenido mayores tasas de delitos de abuso sexual. Aniversario que se da en el marco de la candidatura a Fiscal Nacional de quien comanda los destinos de la Fiscalía en Magallanes.